Hola y bienvenidas a un cafecito con Sue, un espacio, mira, para darte un boost de energía para que estés bien, te sientas bien y luzcas bien en cualquier talla. Mi nombre es Susana Ujaque y ayudo a personas, mira, a que se sientan bien, mira, no importa el rollito de aquí, la celulitis de allá, esto aquí, esto allá, mira, como estamos, estamos espectaculares, nos debemos sentir bien y ayudo a que tú lo logres, a que tú te sientas mejor todos los días. Llevamos 10 años promoviendo la moda más allá de un size a través de Sustile.com y de todas las plataformas de redes sociales como arroba Sustile TV. Estamos sumamente felices de estas conversaciones que hemos hecho en el cafecito con Sue, que de verdad ha sido impresionante porque tantas conversaciones increíbles y al final del camino lo que queremos es que tú allá en tu casa te sientas como que se puede, además de que te guste y te entretengas con lo que estamos hablando, sino que tú también cojas ese chip de tu cabecita y entiendas que todo lo puedes lograr, que puedes estar mejor y que puedes sentirte mejor en cualquier talla. Así que suscríbete a nuestro canal en YouTube, Spotify y Apple Podcast, porque mira, si no quieres ver mi emperifollamiento, pues usted lo puede escuchar en las plataformas de audio, pero si no, pues usted sabe que se tiene que suscribir a nuestro canal, que precisamente estamos haciendo muchísimo más contenido para YouTube, porque se nos quedó corto el cafecito, porque yo quiero que sea un programa que tenga muchas secciones, muchas secciones, pero el tiempo no me da, porque mira, esta gente aquí me está diciendo, mira, tienes que parar, tienes que parar, tienes que parar y pues ya ustedes saben. Así que estamos haciendo mucho contenido para nuestro canal, así que tienes que suscribirte para que no te pierdas de nada. Cuéntanos tu historia, qué quieres saber, también si quieres ser parte de nuestro cafecito y tienes una situación y quieres que nosotros lo conversemos y podamos darle una perspectiva diferente, pues escribe a info arroba sustail punto com, porque este espacio es para ti también. Bueno, hoy, Dios mío, esto hay que ponerle alfombra roja, esto es, esto se engalana hoy. Ustedes no saben la emoción que yo tengo, porque yo crecí también viéndola, ¿ok? Es un honor para mí traer de vuelta a una persona que hay que reconocer, que respetamos, que ha tenido una trayectoria increíble, impecable. Y hoy, oh my God, cocina, ay Dios mío, como los dioses, una cosa espectacular. Y lo hemos visto muchos años en la televisión puertorriqueña, y hoy el cafecito con su cengalana de tenera, Giovanna Heike. Hola, ¿cómo estamos María? Qué emoción. No, para mí es la emoción, gracias por invitarme y estar compartiendo aquí con todos los que están compartiendo con nosotros. Pero déjame decirte que desde que me encantó el nombre, el cafecito con su, porque eso es un momento en que uno para cualquier tarea del día y se sienta. Algo relajado, ¿verdad? Sí, eso de tomarse el café así rápido, ¿no? El café es para invitar una buena conversación. Ay, sí, qué rico. Y tenemos como que compartimos ese vicio, ¿verdad? Sí, la entorno. Pues qué chévere tenerte con nosotros, que estés en Puerto Rico, y quiero que me cuentes, Giovanna, wow, ¿qué se siente antes de entrar en historia o algo? ¿Qué se siente haber llegado aquí de vuelta a ver estas cosas todo nuevo? Porque todas estas cosas nuevas no pasaban hace tiempo, hace 20 años atrás. No, déjame decirte, esto ha sido todo un proceso. Yo no quería irme de Puerto Rico cuando me fui. Yo a veces digo, Dios mío, me seguiré reinventando, pero hubo un tiempo en mi vida que yo quería volver a la cocina profesional y es por eso que me voy. Y ese es mi último éxodo fue, y siempre con una meta de que la cocina puertorriqueña se conociera en todos los mercados como una cocina equivalente a cualquier otra del mundo. Y de eso, pues uno tiene que sacar un poco nuestra cocina del hogar, servirlo de restaurante con una calidad de restaurante, pero sin perder la esencia de la tradición y de las cosas que nos hacen bien nuestro. En eso es que he estado los últimos 14 años, gracias a Dios, en Washington D.C., sembramos muchísimo allí, el restaurante fue muy reconocido. Y en Boston me voy, habiendo sido uno de los mejores en la nación de comida caribeña, uno, el Improper Boston nos dio el mejor restaurante puertorriqueño, aunque nosotros incluíamos Cuba y Santo Domingo, porque somos todos hermanos, son el Caribe y tenemos muchas cosas parecidas en nuestra cocina y muchas cosas diferentes, que eso es chévere ponerlo en un menú. Pero llega el momento en donde, como son dos partes de la cocina que me gustan, porque sí, me encanta cocinar y me encantan los restaurantes, pero me encantan inspirar que la gente cocine y me encanta la conversación y me encanta aprender de todo el mundo que entra a la cocina en cocinar. Así que cuando llegó la oportunidad de volver y volver a hacer lo que hice por tantos años, que por cierto salí del restaurante profesional porque tenía hijos y como mujer es un poquito diferente. Así que ya hice lo que quería hacer. Sí, me imagino que debe haber sido como muy fuerte cuesta arriba en lo que es criar, administrar. Tener un restaurante no se puede, no se puede, porque es una vida sumamente sacrificada. Pero cuando llega la oportunidad ahora, hay muchas luchas y muchas cosas que yo no llegué a completar cuando estaba aquí con el programa. Y son cosas que es como te lleva a la vida y en este momento de mi vida y a esta edad yo dije, wow, esto sería una oportunidad bien buena de volver. Y gracias a Andrea que tiene la misma visión, entonces decidimos, bueno, en cierta forma yo le pregunté que me tiro, me tiro. Y me dijo, claro, y hemos hecho tantos proyectos que siguen en la línea de lo que yo siempre quería hacer en la cocina. Y entonces, ¿quieres decir que ahora regresas a la isla full haciendo todo desde acá? Full haciendo todo desde acá. Primero mi mamá está aquí, mis hermanos están aquí, obviamente algunos sobrinos y mi hijo está afuera, pero eso no es lo importante. Yo creo que el volver a Puerto Rico, y mira, a veces uno dice, la patria y todo, pero es que no es donde te conocen. Donde te conocen, sí. Es como el sitio donde sientes ese calor. Y tú nunca dejas de ser. Nunca dejas de ser. Mira, mi papá siempre me decía que no importara lo que yo cocinara, yo había nacido con el sofrito en la nariz. Y es verdad, el sofrito en la nariz quiere decir que lo tienes en las manos cada vez que cocinas. Eso no se va, eso es parte de lo que somos. Y eso mismo, como es el sofrito en un guiso, es el corazón puertorriqueño. El hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es el hasta cosas en la calle. Oye, ¿cómo estás haciendo? Tú oyes en la conversación de la gente cómo hay esa fraternidad. Sí, es que ese respiro de lo que es el Puerto Rico, el calor de la gente, hasta vas a cualquier cafetería, vas a cualquier lugar y de todo es como bien. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres el cafecito? Mira, yo fui, yo tengo que destacar porque ayer precisamente yo fui a una gasolinera que me sorprendió muchísimo. Pero tenía, yo siempre busco si hay máquinas de hacer el café verdadero, o sea, no máquinas que tengan para moler el cafecito. Y entonces yo dije, guau, en esta gasolinera hay, pues quiero un café. Y yo estaba como con este desespero, quiero un café. Mira, esa muchacha, y yo digo, guau, esto es, si todo el mundo fuera así. Ella me dijo, ¿quieres café? ¿Y lo quieres más oscurito? Ella trabaja en gasolinera, ¿sabes? Es otro mood, ¿no? Y entonces quiere, mira, ¿quieres que te le eche un poquito de canela? Y yo, bueno, pues si aquí hay, échasela. Y entonces, y ella, ay, pues espero que te guste, que lo disfrutes y todo. Y eso hace la gran diferencia de lo que yo fui a comprar realmente. Le dije a donde yo fui a la cita próxima, yo le dije, yo me acabo de beber el mejor café de mi vida ahora mismo. ¡Qué rico café! Ese fue el cariñito. Yo me acabo de beber y me dijo, ¿dónde? ¿En tal lugar? Bueno, no, es la gasolinera que ustedes tienen ahí al lado. ¡No puede ser! Y yo, sí, denle un try, porque de verdad que se botaron y dije, pero no fue tanto el café. El trato. El trato. El trato boricua es otra cosa del verdadero que se le dé a gusto trabajar también. Y es la música, nosotros somos loud, nosotros somos gritones. Digo, no gritones, pero tú sabes, tienes la música en el carro para que lo oigan al lado también. Y eso es parte de lo que nos hace tan especiales. Y la comida, mira, hoy yo fui al apartamento de Andrea para buscarla y yo he subido esas escaleras en este único éxtasis de garbanzos con patitas, porque allá abajo estaban haciendo patitas con garbanzos. Ese olor es... Y yo digo, esto es casa, esto es casa. Y eso es lo que a mí me trae de vuelta. ¿Y qué puedes decir que fue lo más que aprendiste o cuál fue tu mayor lección o algo brutal de todo lo que viviste allá afuera? Dos cosas especiales. Que nuestra cocina sorprende a cualquiera que la come. No importa de dónde viene, que es una experiencia completa. Nuestra música no solamente tiene, digo, nuestra comida, tiene también su música y su sabor. Y la gente quiere tener la experiencia completa de lo que significa Puerto Rico, desde el caldero y el plato hasta lo que está escuchando. Y la segunda cosa que aprendí mucho fue que los puertorriqueños no dejamos de ser puertorriqueños, no importa dónde estemos. El puertorriqueño se reconoce. Y una de las cosas más importantes es la comida. Si tú estás haciendo algo bueno y hueles rico, el puertorriqueño va a ser así. Y es igual que la música. Si la música empieza a sonar, tú le ves que los pies ya están, los hombros están. Y tú te das cuenta. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Es brutal, es brutal. Y una vez ya, que es algo bien importante de todas las mujeres que nos ven, cuando dijiste, regreso, ¿me tiro o no me tiro? Ese lapso de entender si se puede, si lo puedo hacer. Y es algo de que mucha también gente que está viéndonos a veces tiene dudas o tiene inseguridad de que si, ay, yo creo que ya yo no voy a hacer eso o no voy a hacer. Ese empuje deben tenerlo. Yo quiero decir una cosa. Yo me he tenido que reinventar en varios momentos en mi vida. O sea, no es fácil ser una mujer cuando no había mujeres en la cocina. No es fácil, después que te recuerden que tú eras una profesional. Y después, pues porque como tú dejaste la profesión y la industria y estabas en televisión, el uno decir, no, pero yo soy de la industria. Y cuando me divorcié, yo me fui de Puerto Rico. Y honestamente fue como empezar de nuevo. Digo, todo divorcio es un proceso bien fuerte. Pero a la misma vez, yo tenía más de 50 años. Y yo lo cogí de esta manera. Qué chévere que tengo una oportunidad de empezar de nuevo. Y me voy a un apartamento nuevo como cuando me fui a universidad. Y qué chévere. Tengo que comprar todo de nuevo. Actitud. Mira, el de una cama del hijo de una amiga mía de colegio. Lo mismo con el televisor. Y fui poco a poco. Y una gente me abrió su casa y me quedé con ellos en lo que hice suficiente para tener el apartamento. Pero era lo que yo quería. Y nunca es tarde. Nunca es tarde cuando le dices, bueno, si tú quieres estudiar algo después de los 50, hazlo. Si tú quieres empezar una nueva profesión, hazlo. Miren, las cosas materiales no te llevan nada. Empezar de nuevo y tener una experiencia nueva es el mayor regalo que la vida te puede dar. Imagínate ahora que después de la pandemia yo tuve unos cambios hormonales, unos cambios típicos. Ya tengo 66. Y ya es una cosa que... Y tu piel está espectacular. ¿Qué? Tu piel. Oh, my God. Ustedes no sé si lo pueden ver en pantalla, aunque estas cámaras están espectaculares. Pero, wow, la piel. Y yo creo que también la energía, la actitud. Es que uno tiene... Y de verdad, nunca... Miren, el tiempo es corto. Hay que hacer las cosas. Hay que atreverse. La historia no está escrita. Y ahora me imagino... Y no, me imagino ahora con todo este revolú de redes y todo. No te importó, no te dio miedo a estar en la obra y todo esto. Claro, me da muchísimo miedo y veo a una persona escribiendo así con los dos dedos y yo todavía no puedo escribir con los dos dedos. Pero no importa. Y sí, me tardo. Y en las redes sociales necesito mucha ayuda. Pero que no importa. Es algo nuevo que tengo que aprender. Y se puede. Si pude entender una computadora y todavía tengo a cada rato que buscar en YouTube cómo hacer las cosas, pues es lo mismo. Pero yo asumí la cocina igual. Si yo quería comer algo y era algo que no había aprendido antes, pues uno busca por todos lados cómo hacerlo. ¿De chiquita te gustó la comida siempre? ¿La cocina? Sí, siempre. ¿El cocinar? Yo quería comprarme una bicicleta y mi papá me dijo, los lujos es mejor trabajarlos que regalados. Los regalados no se disfrutan tanto. Y tenía toda la razón. Qué tremendo. Yo tenía 11 años y yo fui a donde mi mamá, que era maestra de cocina, y le digo, mami, ¿y ahora qué hago? Y me dice, bueno, pues a ti te gusta cocinar. Vamos a escoger unas recetas y vender postre. Y ese primer año mami me dio el dinero para el primer batch. Y me puse a vender brazos gitano, cheesecake, que era el otro que hacía, uno de chocolate. Después los cheesecake, empecé a ponerle un montón de sabores. Hice 375 dólares ese verano. Iba por las casas así tocando. A venderlo como yo. Mira, yo soy la nena de Alice y Héctor, es que estoy haciendo un proyecto, tú sabes. Y la verdad es que todos fueron bien buenos. Y de ahí fue que empecé a hacer bizcochos. Para darte una nota al calce, nunca me compré la bicicleta. Por eso es que las metas tienen que ser cosas que a uno le satisfacen. Porque después de todo, el verano había pasado, me había pasado cocinando, tenía una pasión por lo que estaba haciendo. La bicicleta pasó a segundo plano y ya al final del verano dije, no, lo guardé en una cuenta de ahorro, pero saqué 60 dólares, invité a dos amigas mías y nos fuimos a Bargain Town y nos dimos un shopping spree. Ah, pero por lo menos. Pero te encantó esa experiencia. Te encantó eso y lo otro, pues claro, lo guardé como ahorro porque al otro año, mami, no me compró ningún ingrediente. Y ya lo tuve que sacar del negocio. Del negocio, ¿verdad? Tan importante. Pero ahí has dicho dos cosas. Número uno, que tu mamá creyó en ti y te ayudó, además de tu papá te dio esa gran lección. Tu mamá te ayudó a creer en eso, pues sí, vas a hacerlo. Te tomó en serio, vamos a hacerlo y lo puedes lograr. Que eso es tan importante que las mamás tomen en serio a sus hijos y lo echen hacia adelante. Y me ayudó mucho porque obviamente yo soy bajita. O sea, yo no alcanzaba algunas cosas. Mami siempre, siempre me apoyó. Y ya de luego estudiaste, te hiciste una profesional, ¿verdad? ¿Y cómo llegas, Giovanna, a la televisión? Pues mira, yo en realidad yo estudié teatro. Pero en mis tiempos, el CIA lo que tenían era 10 años de abierto. No había mujeres. Muy cerca de Nueva York. Yo soy la tercera, pero mi papá era como que Nueva York. Entonces, Johnson & Wales llevaba, creo que meses de abierto y eran grados asociados. Yo era muy buena estudiante en high school, especifico. Y entonces el papi me dijo, no, pero buscaba, o sea, una universidad. Así que yo tenía dos pasiones, teatro y cocina. Yo me gradué en teatro. Pero cuando fui a escoger universidad, que no me aceptaron en la primera que yo quería de actuación, que hubiera sido un cambio en mi vida, la que me aceptó fue Tulane en Nueva Orleans. Nueva Orleans es un sitio de comida espectacular. Así que tuve mucha suerte porque uno trabaja mucho. O sea, yo me pagué mucho de mis gustos de universidad. Eso era trabajo mío. Y entonces nosotros trabajé durante todos los años en diferentes restaurantes y con gente que aprendí mucho y que fueron espectaculares. Otra cosa que me pasó en ese transcurso es que desde tercer año de universidad ya yo sabía que yo iba a cocinar. Yo no iba a ser actriz. En actriz tú tienes que atenerte a muchas cosas que la sociedad exige. O sea, tienes que estar así. Yo gozo comer. Tienes que parecerte al papel. Tienes que ser ciertas cosas. Y yo aprendí que primero no me veo puertorriqueña para como ellos veían los latinos. Y entonces yo dije, yo pongo aquí un cheesecake y todo el mundo se lo come y todo el mundo va a buscar quién lo hizo. Y entonces en teatro tengo que pasar por 15 personas y tengo que hacer tantas cosas de afuera que no soy yo, porque eso no tiene que ver conmigo. Que decidí desde tercer año de universidad que yo no iba a ejercer mi profesión. Me gradué. Papi me lo había pedido. Yo me gradué. Yo le traje el diploma. Pero llevo cocinando desde que me gradué. Y sí, en un momento hice un festival de poesía y recité poesía y todavía me gusta. Pero ya tan pronto empecé en cocina. Eso era lo primero. ¿Y siempre fuiste plosa y siempre fuiste grande? O por lo menos de heavy bond. Siempre he sido voluptuosa. Siempre he tenido, o sea... Bondilleo, Bondilleo, boricua. Toda la vida. Puede ser una cara, la cara así bien, que quizás no es definita. Y era bien flaquita de arriba. Como de Estados Unidos, así, alemana, esto, lo otro. Pero ya aquí era... Le decía, perdóname. No me digas que no soy puertorriqueña. Que esto es puertorriqueño. Y siempre fue así, pero siempre tuve... Por eso me encanta el mensaje que tú estás dando. Porque siempre tuve esa visión que yo estaba demasiado gruesa. Después tuve... Y esto le pasa a muchas mujeres de mi edad. Después vemos fotos de nuestra juventud y nosotros decíamos, pero si lo único que yo tenía era curvas. Y definitivamente es bueno tener curvas. Miren esas fotos, miren esas fotos. Es bueno tener curvas. Y yo toda la vida me pensé que era tanto. Y en unos momentos, porque la televisión crea unas presiones, traté y yo me mantuve toda mi vida, pero siempre comiendo lo que me gustaba. Tuve un desor... Pero era más porque hacía ejercicio. Y no porque quería hacer algo más, sino por mí. Y cuando llegaste a la televisión, ¿tú entiendes que eso no hubo ningún... Que nadie te puso ningún label ni nada como stigma para que no estuvieras en la televisión por la imagen o lo que sea? Aquí no. En Miami sí lo encontré. Y en un momento me dijeron para que tuviera un sidekick, que fuera más atractivo. Me insinuaron porque yo era... Y yo, perdóname. No, o sea, no, no. Esa no soy yo. Y yo lo que estoy haciendo es cocinando. O sea, ¿qué importa? O sea, esto es lo que es y esto es lo que es importante. Y como conectas con la gente. Y la estrella en mi programa era el plato que yo estaba haciendo, no era yo. No es sobre mí. Es sobre la persona que estaba ahí en la cámara y el plato que yo estaba haciendo. Exactamente. Eso era lo importante. Y mientras uno esté enfocado en lo que de verdad es importante, eso no me afectó tanto. Me afectó y... Mira, te voy a ser bien honesta. Nosotras como mujeres llegamos a cierta edad. Nuestro metabolismo cambia por completo. Entonces tú te tienes que acostumbrar a un cuerpo nuevo. Y ahí es que viene a tú decirte... Estoy jeva todavía. Estoy jeva. Soy yo. Es que es bueno que soy yo. Y además, nosotros todos somos únicos. Únicos. Lo que yo digo constantemente. ¿Por qué queremos ser iguales a todos? No, exactamente. Y no hay un molde que diga, este es el molde. No, todos somos diferentes. Todas somos únicas, valiosas. Y tenemos que entender que nuestros cuerpos cambian. Y que eso es algo natural. Y que debemos estar hasta proud de que, Oh my God, qué bueno. Tengo la energía, tengo esto. Yo siempre digo que yo quiero llegar a 80 años. Por lo menos yo siempre digo 80. Quiero llegar y amarrarme en mis zapatos y darme mi bailadita. ¿Entiendes? Eso es lo que yo anhelo llegar. Y eso es lo que uno tiene que buscar. No importa la talla. No importa cómo te veas. Porque en realidad, si tú te quieres y tú te arreglas tan bella, tú eres bella. Exactamente. No tiene nada que ver con el tamaño. Así que por eso tu mensaje me gusta tanto. Y además, uno tiene que darse un buen balance en la vida. Tiene que haber de disfrutar y disfrutarla. Y no todo el mundo es igual. Y uno lo que debe decir, Ay, qué chévere que yo no soy igual a la otra persona. Exactamente. Yo soy yo. Mira, yo traté de dejarme el pelo blanco. Mi hermana tiene un pelo blanco precioso. Ay, yo quiero el pelo blanco. Pero a mí no me crece. Yo tengo demasiados canas. Digo, demasiado negro dentro de las canas. Y no me sale. Pues volví a mi tono natural. Porque a mí ese era mi tono natural. Pero me dio. O sea, son cosas así. Uno, yo quería hacer lo que estaban haciendo otras amistades para que veas. Y después dije, no, esa no soy yo. Y no lo tengo. Es seguir tu esencia. Y seguir siendo uno. Bueno, y ya llegando a la televisión, estuviste muchos años. Como más de 20 años, ¿verdad? 24 años. 24 años en la televisión. Cuando llegaste a esas puertas de televisión que te dijeron, vas a estar con nosotros. O, ¿verdad? ¿Cómo fue esa entrada? Eso fue un proceso. Yo se lo debo a David Dalí, a David Herrera, a mi ex esposo. Él me vio en una clase de cocina. Y él dijo, tú tienes que estar en televisión. Y yo lo que le dije, pero si los que están cocinando son cómicos. Yo no soy cómica. Yo no soy entretenida. Y él me dijo, no, esto se puede. Y pasamos por todos los canales del tiempo. Yo empecé en el 24 haciendo cápsulas con Malule González, que era la gerente. Yo te estoy hablando de verdad. Después el canal 13. Yo estuve en el canal 11. Yo estuve en Univision. Yo estuve en todos los canales. Y después mi casa fue Telemundo, que ahora está celebrando los 70 años. Así que ya me deciste. Que fue un tiempo espectacular en todos los canales. Y rompí estos paradigmas. Porque después de Giovanna, eso se ha quedado. O sea, es como que se ha quedado. Y los otros días yo estaba compartiendo con otra chef que está en Telemundo también. Con Noelia. Con Noelia. Y entonces, y yo decía, wow. Y se me paran los perros. Y yo dije, wow. ¿Tú sabes qué? La que empezó esto, Giovanna. Y que me encantaría hablar con ella. Porque parte de lo que ustedes gozan ahora, alguien se aprevió la primera vez a hacerlo. Pues déjeme decirles que en realidad la primera, para decirte, fue Carmen Aboyval de Yuli. Sí. Ay, sabes que yo trabajé con uno de los hijos. De los hijos. Yo fui muy amiga de ella. Ella escribió el párrafo. No, ella escribió la introducción de mi libro, que es el que yo estoy reeditando ahora, Cocina Puerto Riqueña de hoy. Y entonces hicimos muy buena amistad. Viajamos juntos y todo con Don Luis. Yo los quería, como tú sabes, en una forma muy especial. Pero ella empezó con Cocina de Pueblo. Después fue Henry Corona. Te estoy hablando de gente de la industria que cocinaba. ¿Pero que cocinaba en televisión? Que cocinaba en televisión también, que era con Carmen Despradel. Y entonces después fue que vinieron los cómicos, que vino Luisito. Exacto, que eso es Luisito con Come. Pero Come tuvo tres semanas trabajando con la gente de la Chomir para aprender todas las técnicas. Yo soy muy amiga de él y de eso hemos hablado 20 veces. Pero era un approach diferente. Yo quería que la gente pudiera cocinar. No importaba lo que ganaran y no importaba lo que supieran. Guau, brutal. ¿Y qué experiencia te llevaste de esos 24? Bueno, debes haber llevado muchas. ¿Pero qué es lo más brutal? Porque todos los días en televisión es fuerte también. Que la cocina te puede dar muchas satisfacciones y que puede ser una forma de comunicarse con cualquiera. El que cocina mucho o el que cocina poco puede tener esa experiencia tan especial de servir una cena y disfrutarla hasta el final de esa conversación. Parte de la razón de volver es volver a esa conversación. Porque todo el mundo que estaba viendo, eso fue lo que lo hizo especial. Esa conexión es lo que me dio. Hoy puede ser las redes, mañana no sé lo que sea, pero la conexión sigue siendo lo mismo. Es la gente conectada con un mensaje, conectada con lo que tú haces. Y yo creo que tú tienes algo particular que yo hablaba con mi sobrina, que es otra generación, y te vio. Y entonces hablaba con diferentes gentes y todos decimos como que es que ella a través de la cámara es tan dulce. Tú sientes que es tu familia, sientes que es parte de tu casa y como que te da gusto escuchar. Y eso no lo tiene todo el mundo. O sea, que eso es algo brutal. Ay, gracias. Pero fíjate que tú estabas hablando también ahorita del YouTube y tú tienes una libertad también en estas nuevas redes sociales porque así es que va cambiando el tiempo que nosotros estamos abriendo el canal YouTube en nuestros programas de cocina. Y es espectacular porque no te atas a nada y tú puedes de verdad tener la conversación como tú la quieras hacer. Yo creo que en este tipo de los programas comerciales es demasiado de cocina, es demasiado comercial, es demasiado... Y después de todo lo que la gente quiere es cocinar y tener esa experiencia. Y como dijiste, no hay mejor experiencia que cocinar, que hablar, que compartir lo que pasa en la cocina también. Ese momento, la gloria de cuando te sale todo bien. Porque yo me emociono cuando mi bizcocho sale bien y cuando sale mal, pues que lo hice mal, que pasó, los inventos que no me salen. Tú sabes, experiencia. En la fotografía se heredan las libretas de recetas. Esas se discuten más. Esa es la historia de cada familia. Las libretas de recetas. Y eso es algo que debemos seguir continuando. Y si no seguimos hablando de lo especial que es, vamos a perder un poquito de nuestras tradiciones. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Te acuerdas cuando las cajitas de antes yo tenía? Y es verdad, y ahora uno no tiene las cajitas. Y te iban guardando las recetas. Que hasta la escuela te enseñaban al recetario y todo. Y ahora hay muchos movimientos de agricultores y de gente local. Es bien importante esta nueva generación. Las diferentes cosas que tenemos que hacer para el clima, la sustentabilidad. Yo cocino muchísimo vegano, vegetariano, pero como carne de vez en cuando y todas las cosas. Pero son cosas que tenemos que empezar a trabajar para el futuro. Y es mucho más fácil de lo que uno piensa tener una cocina sustentable. Así que. Y yo quiero, yo quiero seguir la conversación en un lugar donde verdaderamente nos encanta. A mí me fascina porque yo creo de esta casa. Ustedes saben que uno de los lugares donde más yo paso constantemente para hablar, para estar ahí. Yo creo, yo no me siento nunca ni en el comedor. Yo estoy siempre en la cocina. Y yo quiero que tú me acompañes allá. Seguir la conversación que tenemos. Pero antes, yo quiero que, mira, yo quiero saber algo. Antes de irnos a lo que es la cocina y todo, y que me des algunos tips porque tú sabes. Hay que aprender porque yo te tengo aquí. Hay que aprender. En términos de moda y de belleza, ¿cómo te cuidas para estar tan bella? O sea, para tener esa piel lozana. Es que yo quiero saber los trucos. Es que yo quiero todos los trucos. Bueno, yo trato de ser feliz. Yo trato de estirarme todas las mañanas. Porque como tú dices, yo quiero llegar a los noven... Mami tiene 94 años. Ay, qué bella. Y yo quiero poder virarme, amarrarme los zapatos y poder bajarme. Así que yo todas las mañanas me bajo. Hago el saludo al sol. Hay veces que me sale bien. Hay veces que me sale medio virado. Pero es la cosa de estirarte, de uno mantenerse en movimiento sin exagerar. O sea, yo camino, trato de caminar todos los días. Me disfruto la vida. Hay que disfrutarse la vida. Yo creo que eso es lo que nos hace quedarnos más tiempo. Súper, súper. De verdad que yo creo que eso es clave. Disfrutarse la vida, estar bien, tomar mucha agua. Yo pienso que también eso es sumamente importante. Y de ropa, ¿qué te gusta? ¿Te gusta estar cómoda? Bueno, me gusta estar cómoda y me gustan, pero soy de la generación de los maones apretados. Así que maones muy grandes, no me los puedo poner, pero porque me siento que me quedan grandes. Porque nosotras no los poníamos. Yo no voy a decir las cosas que decíamos nosotros en high school, de cómo nos teníamos que poner aquellos maones. O sea, sentarse y respirar eran dos cosas challenging. Pero esas son cosas que es parte de la vida. O sea, todos tenemos ciertas modas. Pero todas nosotras cuando teníamos 15 años decíamos, nosotras no nos vamos a vestir iguales cuando tengamos 60 años a como nos estamos vistiendo ahora. Y en eso pues me ha tomado un tiempo de ir poco a poco a sentirme bien. Porque uno no se da cuenta, como uno se acostumbra a vestirse de una manera. Y sí, mucho más cómodo. Mucho más cómodo que pueda caminar, que pueda hacer, que pueda hacer todas las cosas. Y sientes que tienes accesibilidad a la ropa o puedes mejorar. Es mucho mejor ahora que lo que era antes. Entonces, todavía me quejo de que nadie, o sea, de que... Nadie no hace a nuestras medidas. Sí, porque nosotras tenemos dos sizes. Y en eso pues hay veces, por ejemplo, yo tengo un size aquí, yo tengo otro size abajo. Entonces, pues eso a veces es complicado en cuestión de los trajes, especialmente si tú eres bajita. Y en eso es lo único. Pero sí se encuentra mucho más ahora. Y moda bien bonita. Gracias a personas como tú que están haciendo, como quien dice, diciéndonos a todas, todas podemos ser bellas. Todas somos bellas. Todas somos bellas. Así que yo quiero irme ahora para la cocina de su... con Giovanna. Así que sigue con nosotros que ahora vamos a la parte interesante de este podcast. Y llegamos a la parte que nos encanta. Llegamos a la cocina, Giovanna. Y al cafecito. ¡Al cafecito! ¡Salud! ¡Salud! Gracias por estar en la cocina, en mi espacio favorito de esta casa. Es un honor para mí que estés aquí. ¡Ay, bendito! Y ya yo la empecé a usar. Y ya la empecé a usar. Yo quiero que ustedes sepan que ya ella cogió el horno, taca, 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 ya lo está haciendo. Y me dijo, ya empezó a darme tips de aquí, de las cosas. Y yo quiero que tú me digas, está muy lindo todo, pero... Está muy lindo todo, pero las cocinas son prácticas. Y muchas veces nos obsesionamos en que todo se vea bien. No hay nada mejor que que la cocina se vea que se usa mucho. Por ejemplo, tú tienes eso que es maravilloso. Lacey Susan es lo mejor que hay para cerca de la hornilla. Es más, te envidio ese Lacey Susan. Así se llama. Pero lo tiene vacío Lacey Susan. Y como yo, ¿viste? Susan también. Pero si tú tienes las hornillas aquí, porque tú no tienes cosas que pueda usar. O sea, yo tengo cosas aquí guardadas que yo no uso, que yo uso. Y, ah, porque se supone que todo esté aquí. Claro, porque entonces así cuando te estás cocinando, tienes un centro de inspiración que te va a ayudar a cocinar. Puedes poner tu salsa soya, puedes poner cualquier cosa que tenga miel, piques, tienes la sal y pimienta. Puedes poner alguna especia. Ahora, las especies es mejor guardarlas en el freezer. Ajá. Porque Puerto Rico es muy fuerte. Lo puedes poner en un sitio que no le caiga el sol o mucho aire. Uno debe siempre coger las especies, hacer así y oler. Y si te huelen, están buenas. Si no te huelen, mira, bótalas porque no te da ningún sabor. Y se ponen renegría. Claro, ¿no? Y antes de cocinar, saca lo que vas a usar y las pones aquí. Cosa de que... ¿Tú vas? Ah, brutal. Y entonces eso me va a hacer fluir un poquito más divertido. Qué cool. Además, pon música. Tú tienes aquí música para poner. Yo creo que la cocina hay que disfrutarla. La tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí. ¿Qué? La tengo aquí, que esto es solamente prenderla, pero pues... Pues mira, yo te traje, porque yo hice pan esta mañana. Ay, qué rico. Lo corté en tostada para que lo pudiéramos calentar mucho mejor. Le puse un poquititito de aceite de oliva. ¿Traigo el aceite de oliva? ¿El aceite de oliva no puede estar allá? O sea, no, tiene que estar aquí. Y el vinagre también. No, 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 no. Esto es para tener todo seca, porque nada llama más a cocinar que uno tener todo bien cerca. Y hay que poner un poquito de aceite. Ay, qué rico. Entonces le pones un poquitito de pimienta. Y entonces esto es a gusto. Y esto es a gusto. Claro, esto es como uno le gusta. Me imagino que te gusta la pimienta. Claro, me fascina. Ay, qué rico. Así mismo fue que nosotros hicimos esta receta. Esta receta, yo quiero que tú, ustedes, los que nos están viendo, la receta están en Giovanna Heike, en Instagram. Lo pueden buscar ahí para que sepan ya los detalles de la receta. O sea, pero ¿qué hay técnica para hacer el pan? ¿Sabes? Como algo que... El pan es una cosa que a la gente le tiene miedo, pero el pan es instinto, Dios mío. Es una de las primeras recetas que se hicieron. Mira, fíjate. Ay, qué rico. Que cuando está fresco, es crocante, pero a la misma vez está blandito por adentro. Blandito por adentro. Cuánta azúcar tú le echas, cuán dulce o cuán salado. Pero una de las cosas que tiene el pan es que no le cojas miedo. Y cuando vayas a una receta, estamos en Puerto Rico. Puerto Rico es bien húmedo. Así que tú tienes, ¿verdad? Qué rico es que se nota que está acabadito de hacer. Pero el pan, como esto está en húmedo, tú no cojas la receta como si estuviera escrita en piedra. Empieza con un poquito de menos harina y trabájalo para que sepas exactamente. Yo la receta que saqué, que sacamos en el Instagram, la hice aquí en Puerto Rico. Tiene una buena cantidad, pero siempre hago la salvedad. Usa tu instinto de como tú quieras que te amasa. Que eso siempre yo, yo siempre pasa que cuando estoy cocinando, como que no me gusta medir. Entonces siento que a veces, pues lo puedo dañar, pero me encanta. Por ejemplo, mi comida favorita es el pollo guisado. Ay, qué rico. Pero esa es mi comida favorita. Y yo, y yo le echo ahí, pero como que todas estas cosas, a veces no le, no, no, soy como de esta pizca, este, un cuarto, una taza. Que eso es algo para... No hay, porque es que si lo pones ahí, vas a empezar a ir a echarle esto. Y déjame echarle lo otro. Y la cocina instintiva es la mejor. Nuestras mamás cocinaban sin medir. Eso, pero... Pero ustedes se imaginan, tú tienes a los nenes por allí, o tienes a tu esposo que acaba de llegar, o tu compañero, tu compañera. Tú vas y ya estás haciendo, cocinando, y tú vas a estar midiendo. La mando a tazas de medir, pues claro que no. Así que, si tienes muchas dudas, hazlo un día, coge una cucharadita, lo mides en un pedacito de papel de aluminio. Ok. Una cucharadita, entonces te lo pones en tu mano y sacas la medida de tu mano. Por ejemplo, una cucharadita y media, que es lo que yo uso por taza de arroz, pues es esta partecita de mi mano. Ya yo estoy completamente consciente que eso es lo que es. Yo sé cuánto yo aguanto para la pizca. Entonces, cuando uno ya tiene esas medidas, que son cosas que uno tiene, ya sabes. Hay una taza que uno siempre tiene en la casa, que es como una taza, 8 onzas. Exactamente. Pues usa esa. Hay otras recetas que te dicen, pues dos de líquido por uno de sólido. Pues usa cualquier taza, no tiene que ser algo específico. Puede ser cualquier taza, la puedes hacer, porque estás usando las mismas medidas. Claro. Exactamente. Y una cucharada es casi una cucharada de sopa. O sea, son cosas que uno puede ir más o menos haciendo. Es la forma de uno poder trabajar en una cocina y disfrutarlo, yo creo que esto es estar en estrés y estar tan en estrés. Eso me ayuda. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, otra cosa. A mí me gusta que se vea bonito, que cuando nos silbamos, como que la gente disfrute eso que estamos haciendo. Cuando nosotros cocinamos también, a veces hay una olla, una olla que nosotros queremos que sean la, pues esa olla que siempre te resuelve, porque esa es la olla que usas todos los días, que esa es la olla, el de estos. Y a veces cuando lo haces con otra olla, como que no te queda igual. Bueno, porque también tienes esa medida. Mami me enseñó a hacer arroz en una olla específica que ella tenía. Cuando yo fui a cambiarle de esto, no sabía hacer arroz. Y tuve que volver y como, no, espérate, porque yo no voy a medir el arroz. Y yo el arroz lo hago instintivo. Hago arroz granumeriano, brillosito, no amogoyado. Ay, qué rico. A mí me encanta el arroz. Y a veces el truco del arroz, porque hay mucha gente que dice, yo no sé hacer ni una taza de arroz. Yo no sé hacer este arroz porque siempre me queda amogoyado, o se me quema o me queda duro. Pero la clave siempre mi mamá me enseñó, no sé si está correcta, pero mi mamá como me enseñó me dijo, cuando tú eches el arroz, que el agua le va a pasar por encima del arroz, pero no puede ser demasiado que tú no lo veas. Tienes que verlo con una cuchara y se vea. Es como esta cantidad de agua. Y no deberías medirlo porque hay veces que cuando leen las instrucciones en la bolsa va a ser completamente diferente y de nuevo volvemos a la humedad. Y todo el mundo tiene su librito y nadie tiene derecho a decirte, tú no lo sabes hacer. Exactamente. En la comida boricua, ¿qué es lo más que debe estar, verdad? O qué es lo que nosotros debemos saber hacer, que si alguien nos dice la comida boricua. Todo el mundo habla del mofongo, pero ¿qué nosotros debemos hacer? Pero vamos a hablar del mofongo. ¿Cuánta gente de verdad hace mofongo en la casa? Casi nadie. Es de restaurante, son las 160 en un restaurante en Goyuda. Es de restaurante, sí nos gusta el mofongo. Mira, había una tía mía que lo hacía y nosotros íbamos de chiquito y ya nos servía un cono de papel lleno de la mezcla del mofongo. Pero en realidad eso es del mofongo, Rillero, eso es de restaurante. ¿Qué tiene que ser como puertorriqueña en cualquier sitio? Debe saber hacer una buena habichuela, un buen arroz blanco y un buen tostón. Todo lo demás es agregado. Claro, podemos también entrar en el bichet. Y que ese sofrito sea espectacular. Ese sofrito sea espectacular y que también agregas el sofrito pensando en que no tienes que sustituir todos los ingredientes, sino el que te dé el gusto. Recuerda que el sofrito sazona el caldero y se carameliza y lo que hace es darle un sabor. Y eso es lo que uno está buscando en Estados Unidos. Si no conseguiste ajitos dulces, pero no uses el pimiento ese verde aguachoso. El verde o no. Usa el pimiento de cocinar que solo hay allá y usa recao. El recao porque hay veces... ¿Que el recao es la hoja larga? La hoja larga, la hoja grande. Ok, ya entendí. Ay, qué rico. El cilantro es muy bueno, pero el cilantro pierde mucha fuerza al cocinarlo. ¿Y el culantro? El culantro es el recao, el de hoja ancha. Ya de todo depende de cómo lo llamen. Pero eso no importa, el sabor es lo que tiene que estar ahí. Así que lo más importante es saberte hacer unas buenas habichuelas, un buen arroz blanco, que esté granosito, que esté riquísimo y unos buenos tostones que queden tostaditos, flacos, ¿verdad? Porque los tostones gordos no son los nuestros. Bueno, yo tengo varios trucos para hacer tostones. Dios mío, ustedes tienen que seguir a Giovanna. Giovanna va a estar haciendo más contenido en las redes, más contenido en YouTube y todo con todas sus recetas. Así que si usted quiere, ¿verdad? Y le encantaba la cocina de Giovanna, la cocina de Giovanna no se ha ido. La cocina de Giovanna paseó por el mundo, exportó la comida al mundo. Y ahora sigue, ahora llevándola a tu casa. Y yo estoy sumamente honrada que haya estado conmigo. Yo le voy a seguir pidiendo trucos de mi cocina, de la olla, de cómo yo tengo que hacer, porque a mí me gusta cocinar. Ustedes saben que a mí me encanta cocinar. Y más que todo, yo creo que a mí me gusta que la gente se saboree mi comida. Yo creo que ese placer no lo dan muchas cosas que tú digas, que la gente diga, ay, qué rico sabe esto. Y te voy a traer mi sartén para hacer huevos. Nosotros tenemos una línea de sarténes que son pesados, pero es porque tienen un buen balance para el calor, que no te cojan hot spots, porque no hay nada más, para mí no hay nada más triste que tú has pasado todo este trabajo y se te queda pegado en el sartén. Y se te queda pegado, sí, eso es terrible. Así que vienen muchas cosas buenas. Así que bien pendientes a todo lo que tiene Giovanna. A nosotros nos encantaría quedarnos aquí a tener nuestras, mira, secciones de comida aquí, cocinar. Yo empezaría a cocinar ahora, pero ya ustedes saben que tú sabes, las producciones y todo, yo me empacatería, mira, mi batita, y ya empezaría a cocinar. Pero seguimos, seguimos y podemos seguir haciendo cosas. Queremos invitar también a Giovanna a nuestro evento. No se olviden de nuestro evento. El próximo 5 de agosto en el Centro de Convenciones, Su Style Expo, un evento, mira, entrada libre de costo para ustedes, para que ustedes pasen un día espectacular, para que puedan llenarse de mucha energía, sobre todo moda, todo va a haber salud mental, va a haber psiquiatras para niños y adolescentes, va a haber de todo como en botica, como dicen por ahí. Moda, belleza, las van a remociar, les van a hacer cositas y ustedes van a poder también comprar todos los productos que allí lleven. Estamos haciendo un evento, de verdad, este es el quinto evento que hacemos y estamos haciendo un evento, mira, de corazón. Ustedes no saben el trabajo que da esto, pero lo hacemos por ustedes, porque esto no existía y qué brutal que hubo un día para todas nosotras. Así que te invito a que si estás por acá, que vaya para allá y pueda llevar todas las cosas que está haciendo. Así que no se olviden de que ese día hacemos un gran lanzamiento. Así que usted tiene que llegar allí, coge su boleto que es gratis, aquí va a encontrar el boleto. Y si usted a veces se achicopala, se dice como que, ay, Dios mío, es que yo quiero hacer esto y no me atrevo, es como que le dan los miedos y todas esas cosas, usted vaya a ese evento, usted la va a pasar bien y usted se va a comprometer nuevamente con usted, que es lo más importante. Y atreverse. Y atreverse, ¿verdad que sí? ¿Qué recomendaciones le das a todas esas mujeres que nos están viendo antes de finalizar, Giovanna, que quizás a veces, ¿verdad? Quizás están pasando por una situación difícil o algo incómodo, en sus vidas, cosas que a veces hemos pasado, pero que a veces lo ves tiempo después y tú dices, ay, Dios mío. Todas las cosas malas pasan porque es la vida, pero lo importante no es lo que pase y lo malo que pase, es como tú pasas al otro día. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Reinventa, siempre hay una salida, siempre, siempre. Eso es así, así que no hay más nada que decir. Vamos a tirarnos una fotito aquí desde la cocina con su... ¡Yay! Así que, mis amores, denle en compartir, sigan el YouTube de Giovanna, sigan las redes sociales, quiero que le den muchos likes, quiero que le comenten si lo vieron, la taggean en las redes. Quiero que, mira, que todo el mundo se entere que Giovanna llegó para quedarse. Bueno, mis amores, recuerden que los prejuicios están en el espejo, no están en el espejo, están en su cabeza, así que las quiero bien, usted es bella, usted es única, valiosa, y no hay dos como tú. Así que nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!